Vamos a bailar, vamos a divertirnos, vamos a ir disfrutando de lo bueno, hoy claro que es el cine Por siempre, y para siempre Pablo García y las nuevas sensaciones Por siempre, la cumbia Por favor, mi corazón te hará, de perdido, se hará atorado Si es el amor, que no harás, dejarte jamás, mi amor es tan grande que jamás podré olvidar Por favor, mi corazón te hará, de perdido Por favor, mi corazón te hará, de perdido, se hará atorado Por tu amor, yo lloraría Por tu amor, me mataría 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 Llorarías, por tu amor, hasta allá ya 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 Dejar a nadie moriría de dolor Tú serás la causa de muerte De mi muerte hoy, de mi muerte De mi muerte hoy, de mi muerte Aquí se vino a bailar, aquí se vino a bailar Aquí se vino a bailar, aquí se vino a bailar ¡Arriba Alianza! ¡Arriba Alianza! ¡Arriba Alianza! ¡Oh, sí! ¡La gente de Ángel Azul! ¡Eso! ¡La gente de Porto y Cristal! ¡La gente de Crema! ¡Si tú vienes a bailar! ¡No creo que te aceptaré! ¡Si no soy justo de amor! ¡Si no te digo y no lo haré! ¡No me importa lo que hiciste! ¡Con mi muerte la ciudad ya lo tuviste! ¡Ya que te dejo! ¡No me estés a los sueños de mí! ¡Si tú vienes a bailar! ¡Si tú vienes a bailar! ¡No creo que te aceptaré! ¡Si no soy justo de amor! ¡Si no me voy y no lo haré! ¡No me importa lo que hiciste! ¡No creo que 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 te dejó! ¡No creo que te solucioné en mí! ¡Si no sé mal! ¡Que te den el amor! ¡Que no es realidad! ¡Que tu placer saldrá! ¡Te fuiste con otro! ¡Dejándome solo! ¡Te tiene el cielo! ¡No quiero que lo viva! ¡Te fuiste con otro! ¡Dejándome solo! ¡No creo que lo que hiciste! ¡No creo que lo que hiciste! Un cielo más, eterna, y la realidad En tu brazo hay sedes, de fiestas con otro Deja tan solo, caida el viejito Pero no quiero perder ¡Ahh! ¡Ay! ¡Eso es Tierra María! ¡Arriba alianza! ¡Arriba alianza! ¡Arriba y danza! ¡Gracias, Leo! ¡Willy! ¡Salud, saludos! ¡Saludos, yo y sonreñas! ¡Con cariño! ¡Yo no! ¡Uu-ha! ¡Oye, yo y Chris! ¡Me llamo de la aventurera! ¡Perdí lo y mujeriego! ¡Y yo no sé por qué sea! ¡Lle, la, la! ¡Le llamo de la aventurera! ¡Le dicen que soy un puero! ¡Le dicen que soy un bandido! ¡Y antes todo el mundo perdido! ¡Pero no sabe cuánto la quiero! ¡Ella sin ser a lo que es ella! ¡Los amores yo les regalo! ¡Y ustedes que soy un bandido! ¡Ven a Cholo Willy! ¡Ven a Cholo Leo! ¡Aventurero! ¡Zorrancha! ¡Bujereo! ¡Ven a Jason! ¡Venidumbleños! ¡Me llama a ganar a morir! ¡Me dicen que soy un bebé! ¡Me dicen que soy un partido! ¡Methis is a Noche a Yair Espíritu! ¡Ven a Cholo Leo! ¡Me dice que soy un bebé! ¡Ven a Junior! ¡Ven a Cierro! ¡Me dicen que soy un bebé! ¡Ven a Cholo Leo! ¡Bujereo! ¡Ven a Cholo Leo! ¡Ven a Cholo Leo! Asi me llama a la Asi! Pero hoy no sabes cuánto las quiero Que no te quitarán que te primero Todo el amor no lo he preparado Y también se correspondió ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! Aventurero Y mi mujer Así me llaman Todas mujeres Pero hoy no sabes cuánto las quiero Que no te quitarán que te primero Todo el amor no lo he preparado Y también se correspondió ¡Eso! ¡Oye, Rodolfo! ¡Rodolfo de San Mariano! ¡Ay! ¡Roberto! ¡Ay! ¡Roberto! ¡Semejante de cabrero! ¡Mujerío! 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 ¡Se me cansa pisado! ¡Mi amigo de Rodolfo! ¡ veces! ¡Yeni,eni! 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 ¡Yeni! 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 ¡Yeni,eni! ¡Que el tatáje no se puede, Gordis! ¡Oye, qué sabor, qué rico, señores! Y abrazan a lo bonito cuando es el público ¡Feliz cumpleaños! ¡Yeni,eni! ¡Yeni,eni!